Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en el taller del curso de electrocardiografía. Unas aclaraciones antes de empezar con el disertante de hoy. Ustedes saben que hoy tenemos la primera clase de arritmias supraventriculares. Ahora vamos a presentar a nuestro disertante, pero hacemos algunas aclaraciones. Recuerden que para la certificación del curso, para obtener la certificación, son obligatorias al aprobar las clases prácticas con las preguntas que se le hacen y además la concurrencia es obligatoria a los dos talleres que vamos a hacer durante el curso. Así que eso es una condición indispensable para obtener la certificación. ¿Es así, no doctora? Sí, 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 totalmente. Obviamente, eso es porque hay muchas preguntas, por eso aclaramos. Sepan ustedes que hay algunas personas que han podido acceder a Classroom, aquellos que no puedan acceder a Classroom, directamente con el formulario que subimos al grupo, van a responder. Son cinco preguntas, siempre es muy cortito, hay que prestar mucha atención, las preguntas son fáciles. El tema sin duda es, no voy a decir difícil, es interesante, así vamos a decir. Así que si tienen alguna duda, las clases las pueden oír varias veces, los disertantes son de lujo, así que hay que aprovecharlas. ¿Bien? Bueno, muy bien. Y hablando de sentarte de lujo, hoy lo tenemos, diríamos, de disertante, el doctor Guillermo Maso, que es médico cardiólogo, electrofisiólogo, actualmente jefe de la unidad de la electrofisiología del sanatorio Pasteur, además es jefe, entre otras cosas, jefe de trabajos prácticos de la carrera de electrofisiología de la Universidad de La Plata, es director de la diplomatura de la electrofisiología de la Sociedad Argentina de Cardiología, Universidad Católica. Así que, bueno, y además tuvo la referencia y apenas lo llamamos, enseguida respondió que sí, afirmativamente, así que le agradecemos mucho, Guillermo, tu compromiso, vamos a aprovechar toda su sapiencia y toda la experiencia. Así que, bueno, gracias Guillermo y te dejamos con el curso adelante. Bueno, gracias Lisandro y gracias Lorena, la verdad que es un gusto para mí poder hablar un poquito de electro, espero que no me vaya por las nubes, pero bueno, traté de hacerlo un poco sencilla la clase para que se entienda. ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, que eran taquicardias supraventriculares. ¿Sí? Bueno, próximo. Las taquicardias supraventriculares, vamos a definirlas sobre todo por el sitio de origen. ¿Dónde se originan estas taquicardias? Estas taquicardias se originan, se originan arriba de, por supuesto, las válvulas auriculoventriculares. Son taquicardias que son de la aurícula o pueden también ser de la, por ejemplo, o cualquier cosa, de la unión AB. ¿Sí? Algo estoy haciendo mal que no está. Ahí está, de la unión AB. Pueden ser supraventriculares que aparezcan de las aurículas o de la unión AB. También pueden aparecer taquicardias que lleven, por supuesto, una vía accesoria, como vamos a ver en un ratito, que incorporen a los ventrículos. Pero estamos hablando de taquicardias que tienen un correo de ese angosto, pueden tener correo de ese ancho en base a, si tienen o no, alternancia o bloqueo de rama. Ya lo vamos a ver en los próximos diapositivos. ¿Cómo clasifico yo una taquicardia? Primero, las taquicardias se clasifican en modo a cómo se producen. Se pueden producir por un aumento del automatismo normal, no sé si se acuerdan ustedes, de los potenciales de despolarización, por ejemplo, el potencial de Purkinje, donde si en la fase cero nosotros aumentábamos el potencial de despolarización diastólica, esto aumenta el automatismo. Por ejemplo, la taquicardia sinusal, el ejercicio, la fiebre, hace que uno tenga taquicardia, que el corazón se acelere naturalmente. Y sobre todo también la taquicardia sinusal inapropiada, que es la taquicardia que un paciente tiene sin ninguna necesidad de haber acelerado el corazón. Es normal que uno, cuando sale a correr, o cuando sale a caminar, o hace ejercicio, la frecuencia cardíaca aumente, o cuando se asusta, o cuando hay adrenalina dando vueltas. Eso es normal. Y se llama taquicardia sinusal por aumento del automatismo. Pero hay un aumento del automatismo anormal. Hay células que tienen la capacidad de generar automatismo, de generar electricidad en forma anormal y que no tendría que haber sido. Entonces, acuérdense que el corazón es un músculo. Este músculo, como venimos viendo en las clases anteriores, necesita electricidad para poder contraerse. Una vez que aparece esa electricidad, que aparece en el nódulo sinusal, esa electricidad se distribuye por las aurículas, hace un retraso en el nódulo B, y luego pasa a los vendrícolas. Pero, antropológicamente, el cuerpo, el corazón, debió la capacidad a todas las células de poder transformarse en generadoras de electricidad. Tienen automatismo propio. Algunas de estas células que tienen automatismo propio, pueden en algún momento tener alguna alteración, y transformarse en nódulos sinusales alternos, alternativos. Por ejemplo, una célula que está en la aurícula izquierda, empezar a tirar latidos, como si fueran extrasistros, latidos cada tanto, y eso es, en general, visto como una taquicardia auricular automática que viene de otro foco. Tiene que ver con esa célula que se volvió autómata y empezó a alargar latidos extras. Eso es anormal. No es normal que eso suceda. Es normal que, cuando un paciente tiene un bloqueo o se enferma en el nódulo sinusal, alguna célula del sistema del nódulo AB o del GIS tenga un escape, como nosotros veíamos. Quizás lo vamos a ver en el relé. Pero que haya una taquicardia de otro lado no es normal. Y ahí aparecen las taquicardias auriculares automáticas. ¿Qué es de lo que vamos a hablar ahora? Las idiopáticas, las incesantes en los niños, las provocadas por medicación, las taquicardias auriculares multifocales, o sea, susten, las vamos a ir viendo de una a una y van a dar cuenta que no es tan difícil. Y las taquicardias de la unión, que pueden ser secundarias, ya sea a medicación, a algún infarto, a una inflamación, a una miocarditis. Y después viene el otro tipo de mecanismo, que es por reentrada. Son taquicardias que dan un circuito alrededor de algún sistema. Por ejemplo, puede ser en el nódulo AB, que den vuelta alrededor del nódulo AB, y esto genera una taquicardia por reentrada, o que den vuelta alrededor de la aurícula, que eso es una alerta auricular, que la vamos a ver en la próxima clase, creo que el lunes 24. O las taquicardias por reentrada, y dan una aurícula ventricular, a través mediadas, a través de un as accesorio, que puede ser de Ken, de Magen, hay un montón de ases, que es lo que nosotros llamábamos síndrome de Wolf, Parkinson y White, donde hay un cablecito que conecta la aurícula con el ventrículo, o sea, sea aurícula con ventrícula, ventrícula con aurícula, y esto genera un mecanismo de reentrada. Entonces, mecanismos son aumento del automatismo normal, aumento del automatismo normal, y reentrada. Acá tenemos a todos los mecanismos. Tenemos la reentrada de, por ejemplo, una taquicardia que es por reentrada del nódulo sinusal. Puede haber una taquicardia que sea anormal, que sea provocada por una reentrada dentro del nódulo sinusal, o por un aumento del automatismo dentro del nódulo sinusal, que no sea normal, que sea anormal, y esto genera que, desde el nódulo sinusal, haya más frecuencia cardíaca que sale hacia las DGIS y hacia los ventrículos. Después puede haber una reentrada intranodal, que es insítulo, en el nódulo AB, y que genera una reentrada intranodal, que vamos a ver, que baja por una vía lenta, solo por una vía rápida, no importa, eso lo vamos a ver ahora. Después tenemos las taquicardias mediadas por un cablecito que conecta el ventrículo con la aurícula, entonces tenemos la electricidad que baja por el nódulo sinusal, sube por la vía de Purkinje, se mete por el asesorio, y hace una reentrada, una taquicardia que se llama macro reentrada, o una reentrada grande, que también es una taquicardia supraventricular. Bueno, pues dijimos, en la próxima clase vamos a ver los aleteos auriculares, las taquicardias auriculares multifocales, o sea que hay múltiples focos de arritmia de células que van sacando taquicardias, o que sea focal, que tenga un paciente que tenga una taquicardia que sea un lugar específico, y la fibrilación auricular que también la vamos a ver en la próxima clase. Bueno, cuando uno se enfrenta con un electro, con un paciente que tiene, con un paciente, una paciente que tiene una taquicardia, no es solamente un electro, sino hay que ponerla en contexto de qué es lo que tenemos. Cuando yo miro un electro, miro el electro y miro el paciente. ¿Cómo viene el paciente? Con palpitaciones, con disnea, con dolor de pecho, con ángor, con mareo, se desmayó. O sea, esa información es muy importante porque va a depender bien qué tipo de electro puede haber. No es un electro aislado, es muy difícil ver un electro aislado en algunas taquicardias si tienen el contexto de lo que está pasando. Y hay que tener en cuenta también que estas taquicardias pueden ser incesantes o permanentes. Hay pacientes que tienen episodios de taquicardia que duran segundos, otros minutos, otros horas, y otros que viven en taquicardia. La taquicardia auricular automática, la taquicardia auricular multifocal suelen ser taquicardias que son mucho más permanentes y persistentes junto con la aspiración auricular barreteo. En cambio, taquicardias por reentrada son mucho más locales y mucho más cortitas y más breves los episodios. Y eso nos hace ver cuando vemos en el electrocardiograma podamos ver de qué estamos hablando. Ahora vamos específicamente a lo que nos trae en la clase que es las claves electrocardiográficas para describir una taquicardia supraventricular. ¿Qué son? Primero, ver si tenemos o no tenemos ondas PN-electro. Yo no voy a hablar de todo lo que es QRS porque ya lo vimos en las clases anteriores. Así que yo ya creo que ustedes ya saben que es una onda P. Por supuesto, las ondas F, minúscula y F, mayúscula las vamos a ver en la próxima clase que tienen que ver con la fibrilación auricular y con la alerta auricular. Pero presencia y ausencia de onda P. Si yo miro un electrocardiograma busco si hay o no hay onda P. Lo primero que hago. Y voy a enfijo si cada onda P se corresponde con un QRS o están disociados o hay más QRS que ondas P o más ondas P que QRS. Después sería buenísimo que logramos identificar de dónde viene esta onda P. O sea, buscar el eje de la onda P. ¿De dónde viene la onda P? Acuérdense que si el ritmo normal viene del nodo sinusal y viene desde arriba y viene a la derecha y la onda baja de arriba de la derecha hacia la izquierda y hacia adelante y hacia abajo la onda P cuando uno la mira en las derivaciones por ejemplo en ABF en D2 en D3 que mira en la cana inferior vamos a verlas positivas. Cuando uno la mira en ABL que está mirando que está sacando una foto haciendo un video desde el brazo izquierdo la vamos a ver que la onda P es negativa porque se va hacia ABL. Entonces para mí es muy importante determinar de dónde viene esta onda P para determinar de dónde aparece la taquical. si yo tengo una onda P que hay onda P en el electrocardiograma me fijo que cada onda P sigue a un QRS o sea hay un QRS y hay una onda P relacionadas no hay más que onda P pero a su vez veo que la onda P es negativa en ABF en D2 y en D3 ya sé que esta taquicardia no está viniendo del nodo sinusal que no viene de arriba porque no si no tendría que ser positiva la onda P. Entonces ya empiezo a darme cuenta de dónde aparece esta onda P y ahí me puedo empezar a pensar bueno ok ¿qué aparece primero? ¿el QRS o la onda P? ¿cómo es la onda P con respecto al QRS? El QRS es ancho es angosto todas estas variables que van a empezar a definirnos hacia dónde vamos a pensar en qué taquicardia vamos a pensar el ancho del QRS también es importante ahora es importante de forma relativa porque muchas taquicardias supraventriculares van a tener QRS más anchos porque acuérdense que algunos pacientes ya tienen bloqueos previos creo que no hubieron bloqueos pero ya los vamos a ver tienen bloqueos de rama previos que hacen que el QRS sea ancho y que uno en la taquicardia piense que tiene un QRS ancho o sea que no es una taquicardia supraventricular no, no sí las taquicardias supraventricular pueden tener el QRS ancho ya sea porque el paciente lo tiene previamente o porque el aumento de la frecuencia cardíaca hizo que este QRS se ensanche porque se bloqueó una de las ramas se llama bloqueo en fase 3 ¿ok? después otra cosa que me importa mucho cuando uno mira un electroprograma es cómo comienza la taquicardia el comienzo y el final de las taquicardias para nosotros son muy importantes para poder determinar qué empieza primero empieza con un onda P empieza con un QRS ancho empieza con un estrasístolo ventricular esto nos define cómo es el circuito y cómo es la taquicardia ya lo vamos a ver cuando lo veamos cuando uno mira yo le decía la relación entre las P y el QRS ¿qué es más largo? la P desde el P al QRS o del QRS a la P se llama digo longitud PR o RP la alternancia de los QRS son todos los QRS iguales o hay algunos que son más chiquitos y más grandes y más grandes se llama alternancia eso también nos hace pensar que lo vamos a ver en un tipo de taquicardia específica y hay bloqueo B o sea hay más QRS que taquicardia que ondas P o hay la misma cantidad también es importante para poder definir si es o no una taquicardia paroxística la primera taquicardia que la tenemos que hablar es la taquicardia sinusal un ritmo sinusal una taquicardia sinusal es toda aquella frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto esto esto en realidad está definido así es una definición taquicardia es ritmo por encima de 100 por minuto sinusal ¿por qué es una taquicardia sinusal? y porque viene precedida de la onda P ¿sí? y a su vez la onda P es positiva en D2 D3 ABF y a su vez tiene que ser negativa en D2 pero si es sabemos que en D1 es positiva en D2 y ABF es positiva sabemos que está viniendo de arriba a la derecha y cerca del noduro sinusal sospechamos que es noduro sinusal que viene del noduro sinusal cuando nosotros pensamos en una taquicardia sinusal ahora ¿en qué contexto está taquicardia? ¿está este paciente en reposo y está a 100 por minuto? ¿está viene de caminar o de subir las escaleras? ¿está ansioso porque nos viene a ver el consultorio o está ansioso porque está con alguna molestia? bueno esto es taquicardia sinusal normal teóricamente por supuesto que uno tiene que ponerse a pensar todas esas cosas que suceden por debajo de la derecha sinusal puede haber un hipertiroidismo puede estar ansioso puede haber estar un poco anémico muchas cosas pueden generar de la derecha sinusal y uno la define como eso más de 100 por minuto con el onda F positiva en D1 en D2 y en ABF y ahora algo que es súper importante y súper frecuente que yo quiero que ustedes aprendan a diferenciar la arritmia sinusal respiratoria fásica y respiratoria es normal que en los chicos jóvenes tengamos la arritmia sinusal ¿qué es esto? que el corazón hace que el ritmo sinusal se acelere en inspiración y se bradicardice en inspiración el famoso Betty acuérdense bradicardia inspiratoria taquicardia inspiratoria ¿qué vemos? vemos un ritmo sinusal que por momentos se acelere y se desacelera esto es absolutamente normal más habla que el sistema neurovegetativo nuestro sistema nervioso autónomo funciona bellamente bien y hace que tengamos estas bradicardias y taquicardias inspiratorias es normal esto es muy importante porque muchas veces nos han derivado pacientes por estas taquicardias y estas taquicardias son normales algunas veces pueden ser un poco más rápidas tener frecuencias cardíacas hasta 90 y bradicardizarse casi hasta 60 porque es tiene un muy buen sistema no podemos dejar de hablar de las estracístoles supraventriculares cuando hablamos de taquicardias supraventriculares las estracístoles supraventriculares como yo les decía al principio son todos aquellos eventos que ocurren con una onda P que es prematura o sea hay una onda P que se adelanta a la onda P normal que tendría que tener ese paciente al ritmo sinusal si un paciente tiene un ritmo sinusal que viene a 60 por minuto y aparece un latido con onda P previo que se adelanta eso un latido que se adelanta eso es una estracístola supraventricular que puede ser que tenga o no tenga pausa compensadora completa ¿sí? porque ¿de qué va a depender su pausa compensadora? y la pausa compensadora ¿qué es una pausa compensadora la primera vez? aparece el ritmo sinusal y después del ritmo sinusal lo vamos a averiguar en un ejemplo aparece el ritmo sinusal después del ritmo sinusal después del estracístole hay una pausa y vuelve a aparecer el ritmo sinusal otra vez ¿qué es eso? es una pausa compensadora a veces si la estracístole es muy precoz muy precoz apenas termina el currer y aparece el estracístole muchas veces no tienen pausa compensadora ¿por qué? y porque no llega al nódulo sinusal electricidad para poder volver el ciclo a cero entonces no aparecen las estracístoles no aparecen las pausas y a veces la estracístole es tan tardía que sí puede generar una pausa porque va al nódulo sinusal la recicla y el nódulo sinusal vuelve a empezar de cero desde ese momento entonces que tenga o no tenga pausa compensadora no me implica que esto sea o no sea una estracístola supraventricular se va a depender de dónde caiga eso la morfología en general de la onda P en una estracístola supraventricular y tendría que ser diferente a la estracístole a un latido normal del nódulo sinusal o sea uno tendría que ver una P distinta diferente ya sea negativa en la cara inferior o positiva pero rara no es igual que la otra onda P ¿por qué? y por general estos estracístoles vienen de otro lado la mayoría de estos estracístoles vienen ya sea de la crista terminalis o de las venas pulmonares que están a la izquierda entonces va a tener una morfología absolutamente distinta y ustedes van a ver la onda P pero la vamos a ver en los ejemplos van a ver el QRS y el QRS puede ser normal o puede ser aberrante puede ser más ancho puede ser que se ensanche asociado a que si yo la estracístola fue muy precoz quizás agarré alguna de las vías todavía bloqueadas y eso hace que el QRS se ensanche y sea un QRS con aberrancia y acá tenemos un ejemplo fíjense acá tenemos las derivaciones de 2 de 1 de 2 y de 3 y acá tenemos un de 1 más largo y vemos onda P positiva seguida de un QRS positiva en de 2 de 3 y de 1 esto es un ritmo sinusal y acá tenemos un latido que cae en la onda T deforma la onda T la hace diferente a la onda T y el QRS es muy similar al QRS normal o sea hubo un adelantamiento un latido que se adelantó acá está la onda P cayó acá pero tiene una característica muy buena en la onda P cuando es muy muy precoz que en general cuando uno tiene una estrasístole precoz genera un bloqueo B genera un bloqueo B primer grado o sea cuando uno cae muy precoz la electricidad cuando baja hasta el nodo sinusal encuentra el nodo sinusal todavía un poco refractario o quizás si tiene 2 vías una vía lenta y una vía rápida encuentra una vía rápida refractaria y con la vía lenta pasa y hace que tenga una V más larga entonces otra característica que tiene una estrasístole son que si son muy precoces pueden cursar con una V más largo miren el AB que tiene entre esta onda P y el QRS y el AB mucho más largo tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos y acá tiene 1, 2, 3 cuadraditos de la onda P al QRS entonces la onda P que se adelanta que si es muy precoz puede generar una prolongación de la V con un QRS que es igual al QRS esto es una estrasístole supraventricular y puede tener una pausa compensadora fíjense esta es la distancia entre el ritmo sinusal normal y esta es la distancia entre este ritmo que parece un poquito más prolongado que lo normal lo mismo esta es una estrasístole supraventricular pero miren la característica de esto esta estrasístole viene esta es la ritmo sinusal onda P esto es B1 B2 B3 onda P onda P que es un poquito negativa positiva positiva y acá es tremendamente positiva la onda P una onda P que parece bien bien picuda esta onda P genera un PR más largo porque cae más precoz en el nódulo AB y esto hace que el nódulo AB se retrase pero a su vez me hace un QRS diferente ¿por qué eso es este QRS diferente? en realidad lo que pasó fue que esta onda P esta estrasístole que cayó acá primero prolongó el AB pero a su vez encontró a la rama derecha bloqueada entonces hizo un bloqueo de rama derecha generó un estrasístole supraventricular con un bloqueo de rama derecha que si uno lo mira rápidamente y mira uno y dice bueno esto puede ser un estrasístole ventricular porque el QRS es ancho pero si uno mira bien tiene una onda P con un PR más prolongado y que generó un trastorno de conducción asociado a un bloqueo de rama en fase dependiente bueno eso con respecto a las estrasístoles entonces vimos taquicardia sinusal taquicardia sinusal que pueden ser apropiadas o inapropiadas y estrasístoles un detalle importante que yo no les conté todavía es que las taquicardias sinusales inapropiadas son aquellas taquicardias que se producen en los pacientes que tienen una taquicardia que aumenta más de 100 por minuto y que no tendría por qué tenerla una paciente que está por ejemplo sentada sin ningún problema mirando revisando el celular y de repente empieza a sentir la colación se la acelera pero se la acelera cuando uno hace el electro que lo captura a esta taquicardia ve que tiene un ritmo sinusana acelerada por supuesto es prioritario descartar que no tenga hipertiroidismo sobre todo nosotros que vivimos en una región que es endémica de hipertiroidismo o descartar que no esté anémica pero estos son episodios pero el paciente lo siente otras veces puede pasar que un paciente que esté muy hipotenso o que sea normalmente hipotenso cuando se levante rápido el corazón se le acelere y esto se llama taquicardia sinusana inapropiada o taquicardia postural autostática cuando uno se para el corazón se acelere intentando compensar esa hipotensión eso nosotros también lo podemos encontrar y el electroclerograma que vamos a encontrar vamos a encontrar un ritmo sinusal acelerado con onda P positiva en la cara inferior con una onda P positiva en D2 D3 y ABF ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con todos los mecanismos que son mecanismos reentrantes es lo más interesante para mí que tienen los dedicares supraventriculares porque acá sí hay que entender cómo es el circuito y cómo uno ve esta taquicardia como yo les decía nos enfrentamos a un electrocardiograma que tiene miren este QRS y cuando yo miro lo primero que les dije es busquemos onda P y la verdad cuando yo miro este QRS no encuentro ninguna P yo no veo nada veo que tiene solo este QRS que parece angosto muy rápido casi a 180 por minuto y me cuesta mucho ver la onda P y bueno ok vamos entonces a ver como como dijo el doctor Maso vamos a ver el inicio escucha esto no lo encontré el inicio porque ya vino el paciente con taquicardia así que tampoco veo la taquicardia acá uno podría pensar que esto que está acá podría llegar a ser la onda P y uno dice ah bueno si esto que está acá esta hundida negativa que está acá en ABL es la onda P bueno entonces podría ser una taquicardia supraventricular que aparezca esta onda P después te correce después onda P después te correce después onda P y la verdad que me da dudas pero bueno cuando uno no ve que la frecuencia de la onda P correce se correlaciona podría decir bueno si este es el que 7 es la onda P y este correce hay uno y uno así que hay una taquicardia que tiene una onda P y un correce el eje de la onda P no lo puedo ver yo podría decir que es negativo en ABL que es negativo de 2 a 3 AF es difícil verlo es muy difícil verlo entonces tampoco puedo porque está todo muy lindo la teoría pero cuando uno se enfrenta al electrocalograma es más difícil el ancho de QRS y es un QRS angosto eso sí lo puedo decir es un QRS más bien angostito alternan los QRS no yo veo que todos los QRS son iguales no veo que hay unos más anchos más grandes que otros más grandes que otros y hay bloqueo AB no yo no veo bloqueo AB ¿qué me sirve acá? ¿y acá me sirve el contexto? acá es muy importante el contexto ¿este paciente tiene 3 meses? o este paciente tiene 20 años ¿es mujer? ¿es hombre? las taquecarias por taquecarias por reentradas intranodales se dan más frecuentes en mujeres de mediana edad empiezan a aparecer en la adolescencia y terminan puede tener a cualquier edad pero se dan mucho más frecuentemente en mujeres que en hombres y son taquecarias que van casi a 180 a 190 por minuto en general salvo que el paciente sea muy hipotenso no nos da hipotención entonces el contexto es muy importante para poder interpretar este electrocardiograma nos da un QRS ancho rápido que podría tener una P retrógrada negativa y uno podría pensar que es una otra ya lo vamos a ver porque fíjense otro episodio de taquicardia es una taquicardia que tiene un QRS angosto pero primero que vamos a detectar es la onda P hay onda P y si yo me pongo muy exquisito yo la veo acá en D3 veo una pequeña mosquita negativa que la veo por detrás este AS de D2 también está por detrás acá tengo una onda P que está en AVR en B1 podríamos hablar a ver la verdad que yo porque ya tengo mucho ojo yo calculo que para ustedes esto debe ser chino básico de ver que hay un QRS y una onda P que está acá atrás y me la estoy imaginando la verdad que sí pero bueno hay que poner mucho y sobre todo contexto entonces tenemos una onda P que podría decirle yo que es retrógrada porque está muy cercana que tiene un QRS y una onda P y después tiene un PR más largo QRS y onda P ¿qué quiere decir esto? y esto debe estar haciendo seguramente una reentrada lenta rápida que ahora la vamos a ver la vamos a interpretar ¿sí? pero también esta taquicardia no solo podemos tener eso sino que podemos tener ahora sí en este electroclerograma y una mira y dice bueno vamos a buscar la onda P busquemos dónde está la onda P ah bueno acá está esta es la onda P onda P onda P onda P pero ojo estoy en D2 si es negativa en D2 si es negativa en ABF yo digo esta onda P no está saliendo del nodo esta onda P viene de otro lado y cómo es la relación entre el QRS y onda P bueno tengo una onda P y después tengo un QRS y después tengo una onda P y cómo es el RP entre el QRS y la onda P y tengo un QRS un periodo largo onda P periodo cortito QRS otra vez si tengo una taquicardia con un RP largo con un PR corto esta taquicardia podría llegar a ser una taquicardia por renta internal ¿por qué? y porque vamos a ver te acuerdo que yo les dije y teníamos que ver dónde estaba el eje de la onda P si la onda P es negativa en la cara inferior quiere decir entonces que esta taquicardia está saliendo de las bases del corazón cerca del nodo del nodo B o está saliendo del nodo B o viene del nodo B o lo usa el nodo B como escape para pasar y podría ser podría ser que sea una taquicardia que esté asociada al nodo B y que cada vez que va para atrás me da una onda P que sale del nodo B y va para arriba o sea de la base de la aurícula se despolariza toda la aurícula derecha y toda la aurícula izquierda entonces obviamente me da una onda negativa porque se le aleja a BF pero también podría ser que venga desde el QRS un latido que pase por un AS accesorio que lo vamos a ver y me dé una onda y me dé un QRS y me dé una onda P también negativa ¿por qué? porque la conexión entre las aurículas y los ventrículos viene de las bases entonces las bases del corazón entonces obviamente ya sea a través de la válvula mitral de alguna de las individuas que quedan algo que no está bien que es una conexión extra que hay entre el aurículo y los ventrículos se llama AS de Kent o lo que vas a terminar siendo el síndrome de Wolf, Parkinson y White esas conexiones nos pueden generar que una onda P sea negativa aunque sea tengo un ERP largo pero ojo no todas las taquicardias por todo el regreso con PR largo son suciedas a un Wolf, Parkinson y White sino que algunas taquicardias por la entrada internal que ahora las vamos a explicar por qué se ocurre esto puede ocurrir esto que tenga un ERP largo vamos a ver esto es así imagínense que yo tengo acá estamos hablando de reentrada intranodal pero esto en realidad este mecanismo sirve para todas las taquicardias por reentrada esto está explicado para una reentrada intranodal pero todas las reentradas necesitan tener una vía lenta una vía rápida y algo en el medio que las separe ¿sí? entonces yo voy a tener un latido normalmente yo tengo latido en el ovo sinusal viene por acá desde la aurícula se mete en el nódulo AB pasa la electricidad por la vía lenta pasa por la vía rápida pero como es rápida la vía le gana y la vía lenta termina bloqueándose pasa y hace una onda P un correo S esto imagínense en el nódulo AB ¿sí? un correo S normal pero ahora ¿qué pasa si hay un estrasístole? que llega antes la estrasístole llega antes y lo que encuentra cuando llega antes es a esta vía rápida bloqueada entonces baja la electricidad y encuentra bloqueada la vía rápida ¿y qué hace? bueno baja por la vía lenta cuando llegó a la parte inferior cuando ya se llegó a las DGIS da el latido para generar el QRS normal ¿pero qué pasa? como esta es una vía lenta el PR está largo ¿se acuerdan como las estrasístoles que yo les decía que llegaba antes y si llegaba antes hacía un PR largo bueno, cal cual acá como el estrasístole llegó antes encontró bloqueada la vía rápida y la electricidad hizo un PR largo hace el QRS ¿pero qué hace la electricidad acá? sube por la vía rápida sube por la vía rápida que en todo este tiempo que la electricidad bajó por la vía lenta se terminó repolarizando esta vía y como se bloqueó acá arriba todo esto estaba disponible para poder conducir entonces cuando la electricidad llegó acá empezó a subir otra vez ¿y qué hizo? cuando llegó acá le dio la electricidad en la aurícula y dio una onda P entonces ¿qué hace? fíjense subió por una vía rápida como es rápida entre el QRS que fue para acá abajo y la onda P es muy cortito el espacio hay una onda P que está pegada al QRS perdón pegada al QRS ¿sí? entonces cómo tener ¿por qué es importante cómo comienza? y porque comienza con una estrasístole que me da un PR largo ¿todo bien? Doc estás explicando marcando y no podemos ver tu cursor ahí estás ahí llegó tu cursor estamos tratando de adivinarte tengo un montón de mensajes de eso ahí está ya está ahí apareció gracias siga nomás tengo como tres compu entonces bueno acá estoy mirándole me van a ver tantos bueno entonces perdón perdón empiezo otra vez electricidad este es el no WAB ¿sí? el no WAB entonces no se vio ninguna de las puertas de los primordiantes este es el no WAB en el no WAB acá tenemos la aurícula arriba y el ventrículo acá abajo la electricidad baja por el no WAB normalmente se manda por la vía lenta se manda por la vía rápida pero como la vía rápida le llega antes ¿sí? se bloquea la vía lenta y baja la electricidad al correo entonces una onda P el pasaje a través del nódulo que esto fue por vía rápida porque el PR es cortito y el correo es pero acá la electricidad baja como se adelantó llegó antes ¿sí? se adelantó encontró la vía rápida bloqueada y como la encontró bloqueada se empieza a mandar por la vía lenta cuando llega acá abajo la vía lenta hizo como fue por la vía lenta después la onda P hizo un PR largo hizo el QRS pero ¿qué pasó? cuando llegó acá encontró que la vía rápida estaba ya repolarizada y se mandó la electricidad para arriba y logró generar una onda P y la onda P estaba súper cerquita del QRS miren entonces tengo onda P PR largo QRS y onda P retrógrada ¿por qué retrógrada? y porque no la ves que está en la base y como está en la base hay un latido que es de abajo hacia arriba y es una onda P negativa que la característica que tiene una reentrada nodal es que la onda P está en el medio o sea en el medio del QRS puede que no la veamos está posterior hasta podría estar antes si esto es tan rápido perdón si esto es tan rápido que la onda P llegante que el QRS si hay un pequeño retraso en el haz de Gis entonces una característica que tiene un electrocardiograma que tiene una taquicardia supraventricular por radio intranodal es que la onda P es negativa pero a su vez que la onda P puede estar antes pero antes es pegada al QRS nosotros lo veríamos como si fuera una onda una onda Q no acá antes es acá o en el medio que nosotros no la veríamos porque el QRS nos ocultaría esa taquicardia y después la podríamos ver o la más frecuente es que la veamos posterior pero posterior inmediatamente posterior ¿sí? y esto hace que es el ciclo continuo se arma un ciclo todo el tiempo y genera taquicardia cada vez que sube a una onda P hay un mientras baja por la vía lenta de la electricidad está el PR ¿sí? da el QRS y otra vez la onda P sube onda P baja lento 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 ¿sí? y genera una taquicardia y una taquicardia teóricamente con un QRS teóricamente angosto si no hay que tener bloqueo y con una onda P retrograma muy pegada ¿qué característica que tiene esto? es que el RP es corto tiene un RP corto ¿sí? entonces tengo entre la onda R y la onda P casi no hay no hay distancia ¿sí? es una característica y esto que yo les quería mostrar yo sé que es chino básico hasta para los cardiólogos es chino básico esto así que no se asusten esto es lo que nosotros hacemos que es un estudio electrofisiológico donde ponemos un catéter en la aurícula izquierda que nos registra la electricidad de la aurícula un catéter que está en el ASDGIS y catéteres que están en el seno coronario en el ventrículo no importa pero ¿qué hace que me importa a mí? esta es la onda P este paciente está en una taquicardia tiene un QRS angosto pasa que está ensanchada el electro ¿sí? está tirado casi a 100 el electro a 100 milímetros por segundo entonces ¿qué vemos acá? vemos que está el QRS que es esto azul que vemos acá y la onda P que es esto que vemos en el marido que está pegado al QRS si yo veo en el electro yo me cuesta muchísimo distinguir la onda P de acá ¿por qué? porque el electro casi no la veo porque la onda P me cayó justito en este lugar ¿sí? quizás si yo no la tuviera esto podría caer un poco más antes de acá de este QRS esta onda P que está muy pegada al QRS es patognomónica de una taquicardia por reentrada interna vamos a ver un ejemplo que es tengo un paciente que viene con una taquicardia con QRS angosto si yo quiero buscar es la misma taquicardia que veíamos al principio nos costaba mucho ver la onda P mucho ¿por qué? porque es el electro ese que nosotros hicimos en el estudio electrofisiológico que caía justo la onda P acá en este ST que está super desnivelado tenemos ahí esa ondecita que teníamos en la onda P viene el QRS onda P QRS onda P QRS onda P QRS onda P y acá hace una onda P y corta y empieza con el ritmo sinusal normal acá es cuando cortó la taquicardia viene una taquicardia y cortó ¿sí? cortó el ciclo de la taquicardia o sea este ciclo que teníamos antes acá ¿sí? se cortó se cortó en algún lugar probablemente ya se ha cortado por la vía rápida por eso no por eso vemos que el último latido es diferente fíjense este latido tiene este latido tiene acá esta ondita que es la onda P y que este podría tener la menos pero yo no sé por qué esto es diferente uno sabe que al finalizar la taquicardia termina con esa taquicardia de renta y esto es una taquicardia de renta de intranodal la electricidad baja por la vía y sube por la otra pero acuérdense que esto es una forma de tener taquicardia yo le dije que podría esto es una forma que se llama taquicardia por renta de intranodal típica que tiene un RP corto pero eso ustedes podrían tener un RP largo ¿por qué? y porque ¿qué pasa si la electricidad hay una estrasístola ventricular que entra al revés que viene por acá quiere pasar por la vía bloquea la vía rápida y se sube por la vía lenta sube por la vía lenta cuando llega acá arriba encuentra la vía rápida y baja por la vía rápida entonces ¿qué hace la electricidad? sube por una vía lenta da una P mientras va bajando por la vía rápida y da un QRS entonces vamos a tener un QRS ¿sí? una onda P que va a estar va a haber un RP largo va a aparecer la onda P y enseguida va a aparecer el QRS porque esta vía de retorno es rápida ¿sí? y estas son las taquicardias que se llaman taquicardias con RP largo ¿qué pueden ser debidas? a una reentrada o como vamos a ver en las próximas taquicardias asociadas a unas accesorias ¿sí? esto es una reentrada intranodal no importa este es el paciente que tiene la taquicardia por auricular tiene una taquicardia diferente a la taquicardia ahora de entrada intranodal pero a mí me interesaba ver el dibujito este que está acá que está muy lindo esto es con respecto a taquicardias por reentrada intranodal ahora hay otras taquicardias que también son taquicardias por reentrada sangostos que como yo les dije estaban asociadas a un cable extra hay una que normalmente entre las aurículas y los ventrículos hay aislamiento eléctrico la electricidad solamente puede pasar de la aurícula a los ventrículos a través del nódulo pero a veces hay unas alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón que genera células fibras que comunican los ventrículos con los aurículos no se termina de aislar eléctricamente esto y esto está dibujado en este lugar para que quede lindo pero esto imagínense que esto es tridimensional la conexión puede estar en cualquiera de estos lugares o cualquiera de estos lugares yo la puedo tener pegada al nódulo al nódulo la B la puedo tener lateral la puedo tener derecho la verdad que los sitios más frecuentes donde uno encuentra estos cablecitos son lateral izquierdo y en el septum que es donde normalmente están los cablecitos estas taquicardias por entrada aurículo-ventricular porque quiere decir esto que utiliza la aurícula y el ventrículo para hacer una taquicardia son en general taquicardias que ocurren en angosto salvo que tenga un bloqueo de rama o salvo que sean ya lo vamos a ver también taquicardias antihidrógicas que hace la electricidad la electricidad sube por el AS accesorio baja por el nódulo AB se mete en el AS de GIS y es un QRS normal pero cuando está llegando a las bases al final de la actualización se encuentra con una conexión con el aurículo entonces ¿qué hace? pasa el aurículo otra vez y genera un QRS gosto y el onda P que imagínense si el onda P saliera de este lugar sería negativa ¿por qué? en la cara inferior porque viene de la cara inferior para arriba pero a su vez otra característica muy rara es que el D1 también sería negativa porque D1 acuérdense que mira el corazón de esta forma ¿sí? y esto va de izquierda a derecha exactamente en contra a D1 ¿sí? y esto sería provocado por una provocaría una onda P negativa en D1 entonces fíjense como nosotros localizando primero de dónde viene la onda P también podemos imaginarnos el mecanismo que tiene la taquicardia pero como les mostré en la realidad ver la onda P en una taquicardia que va a 190 por minuto la verdad que es difícil si pudiéramos buenísimo ahora esta taquicardia progresística en cuero sea angosto es un circuito como dije entre el NWB y una B accesoria y las taquicardias pueden ser antidrómicas o ortodrómicas antidrómicas es porque baja por la conducción normal y antidrómicas es cuando baja por el AS accesorio va en contra de la conducción normal y sube a través del NWB o sea es anticonducción normal antidrómica acá vamos a ver un ejemplo de una taquicardia que tiene por característica específica de una taquicardia de un QRS aunque es una taquicardia o un World Park que es un igual pero una vía accesoria que hay varias podría llegar a ser una taquicardia que tiene un RP largo y esto es bien característico ¿por qué es característico? y porque cuando la taquicardia que es ortodrómica o sea baja por el QRS cuando sube fíjense hace todo el QRS sube por acá toda la vuelta y recién ahí va a ser la onda P o sea la onda P no aparece acá no más rapidita sino que tiene que esperar que toda la electricidad de toda la vuelta el QRS y recién aparece la onda P entonces cuando uno mire el electro mira que tiene una taquicardia que tiene onda P uno la ve la onda P hay una onda P la onda P está relacionada con un QRS hay una onda P por cada QRS una onda P por cada QRS pero a su vez es negativa en D2 D3 y ABF entonces esta taquicardia viene de las bases y entre el QRS y la onda P es largo ¿por qué? ¿y por qué que hizo la electricidad? bajó por el as de Gis se metió en el ventrículo dio toda la vuelta por las paredes de los ventrículos se metió en el as de Kent por ejemplo y apareció en la aurícula hizo la onda P y ahí nomás se metió en el nodo blabesco y volvió a hacer el QRS otra vez hizo toda la conducción a través de los ventrículos pasó se metió en el as de Gis en el as de Gis perdón en el as de Kent volvió a subir para la aurícula y hizo otra vez el PR entonces tiene un RP largo taquicardia por RP largo cuando taquicardia por RP largo ¿a qué se puede deber? y lo más probable es que esto sea un as accesorio sea un Wolf o que sea un Wolf Parkinson y White pero también podría ser como lo dije antes que sea una taquicardia por retraente o nodal que sea en vez de ser lenta rápida que sea rápida lenta o sea que suba por la vía rápida y baje por la vía lenta ¿sí? pero más probable que esto sea una taquicardia por un as accesorio ¿sí? mediado por un as accesorio acá tienen la medición entre lo que mide el PR y lo que mide el RP que el RP acá es largo ¿sí? ¿por qué? ustedes me podrían decir bueno pero ¿cómo yo distingo que esto no es una taquicardia del nódulo sin un sal? ¿por qué no es una taquicardia sin un sal esto? y lo primero que vamos a ver es si yo solo miro ABL yo ya les diría primero es muy positivo en ABL bueno podría ser una taquicardia sin un sal ahora cuando miro el resto del electro cuando miro que tiene la onda P negativa en la cara inferior yo ya sé que esto no viene del nódulo sin un sal ¿sí? entonces es una taquicardia ¿por qué? porque mide 150 latidos por minuto el QRS está a 150 latidos por minuto fíjense que está tiene dos cuadrados grandes ¿sí? si sacan la cuenta les va a dar que está a 150 por minuto y que está asociada a una P negativa en la cara inferior tiene también algunos trastornos de conducción este electrocardiograma tiene una como si fuera una una secuela anterior fíjense que tiene acá este ST está super desnivelado todavía no sé que no vieron esto pero ya lo van a ver ¿sí? pero este tipo esta paciente tiene un síndrome de Wolf-Parkinson y White con una taquicardia por reentrada con RP larga y ahora ¿qué me pasa? y bueno también tengo otro tipo de taquicardia que una cosa que es importante para distinguir acuérdense vamos a buscar para distinguir las taquicardias busquemos dónde estamos parados dónde vamos a ver si hay onda P o no hay onda P entonces empezamos a mirar la onda P buscamos y nos cuesta la verdad que cuesta ahora esto es la onda P ahí tengo la onda P y si me voy a B1 también tengo onda P ¿sí? hay onda P pero digo ¿será onda P esto? ¿o será onda P que habrá caído acá? ¿o habrá caído por este lado? la verdad que cuesta siempre cuando uno mira estos electrocardiogramas en taquicardia nos cuesta la onda P bueno ok veamos cómo es el QRS la taquicardia es regular o irregular y yo la veo bien regular cuando uno mide el RF es regular ahora ¿tiene es QRS angosto o ancho? es un QRS ancho QRS mide más de 0.12 mide casi 14 0.14 0.16 es una taquicardia que tiene un QRS ancho ¿y qué imagen tiene? no sé si vieron bloqueos todavía creo que no pero tiene una imagen de bloqueo de rama izquierda es una taquicardia de QRS ancho con una imagen de bloqueo de rama izquierda muy típico de rama izquierda no parece una taquicardia que viniera del otro lado como las taquicardias ventriculares que obviamente se llaman a ver y esto es una taquicardia con bloqueo de rama izquierda típico con un bloqueo en fase en el medio ¿sí? bien 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 en el medio entonces esto es un bloqueo de rama izquierda y esto es una taquicardia que bien está provocada por un por un AS que se llama AS de Maheim que es un AS que une la aurícula derecha con el ventrículo derecho entonces toda electricidad que va a comenzar que la electricidad cae en el ventrículo derecho me va a dar un bloqueo de rama izquierda toda electricidad que caiga en el bloqueo de rama izquierda me da un bloqueo de rama derecha y en el que cae en el derecho me da un bloqueo de rama izquierda entonces esto es una taquicardia que viene por un por un RS ancho asociado a donde está ubicada la conexión entre el cablecito este y la taquicardia este cablecito que yo lo dibujé acá a la izquierda en ese electro que veímos estaba acá estaba a la derecha entonces me hacía un QRS ancho asociado con un bloqueo de rama izquierda subía por el nodo de la B daba la onda P y volvía otra vez a hacer el circuito hacia la derecha por eso nos daba un bloqueo de rama vamos a lo mismo siempre insisto en lo mismo cuando ve un electro con la taquicardia empieza mirando hay o no onda P miremos si hay onda P y veamos a ver podemos distinguir la onda P y podríamos distinguirla acá es difícil como les digo acá tenemos una onda P acá está la onda P acá la vemos parece que tuviera que no fuera tan tan largo pero no está encima del QRS se separa un poquito del QRS esta onda P y tiene una característica vemos el inicio no, no lo vemos hay QRS sí yo veo onda P y QRS onda P y QRS onda P y QRS o sea que veo que están relacionadas hay uno y uno la morfología la puedo ver me cuesta mucho podría decirles que la P es negativa en D2 podría decirle que no sé no la veo claramente en la cara inferior podría ser negativa en D2 sí podría ser negativa en D2 en la cara inferior y el ancho de QRS no es un QRS embosto y alternancia sí ah mirá que 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 loco esto tiene alternancia de la de QRS porque tiene alternancia fíjense lo que mide este QRS mide lo que mide mide lo que mide mide lo que mide este más largo ¿sí? esta alternancia del QRS es muy típica del Wolf Parkinson y Boy en taquicardia ortodromica ¿sí? cuando baja por a través de la vía normal y sube por el aste esto es bastante típico de esa taquicardia también es típico de los pacientes que pueden tener un derrame pericárdico también puede tener alternancia eléctrica pero una taquicardia de QRS angosto rápida que va entre 160 y 180 latidos por minuto es bastante frecuente esto ¿de qué depende la frecuencia cardíaca y va a depender mucho del nodulo AB entonces en los chicos chicos vamos a ver taquicardias con Wolf muy rápidas que van muy rápido que van a 200 220 240 y en la gente más grande vamos a ver que las taquicardias son mucho más lentas porque obviamente el nodulo AB conduce más lento entonces vamos a tener taquicardias más lentas no así con la taquicardia por reentrada intranodal que la taquicardia por reentrada intranodal en general las taquicardias son taquicardias que van entre 190 180 200 ¿sí? frecuentemente porque depende solo del microcircuito del nodulo AB cambio acá dependés de un montón de cosas dependés de cómo conduce el nodulo AB cómo conduce la vía accesoria cómo está el miocardio para poder llevar electricidad y dar toda la vuelta acá tenemos una taquicardia bueno esto está puesto al revés ¿sí? yo disculpe esto tiene que estar al revés puesto así que esto es una taquicardia que tiene un Wolf Parkinson y White tiene una onda P con un PR corto con una onda delta y tengo que verlo en el espejo ¿no? esta es la onda P onda delta QRS onda T ¿sí? y acá este mismo paciente fíjense que tiene un QRS ancho ancho asociado y asociado a que tiene la onda delta pero cuando el paciente hace taquicardia este es el mismo paciente ¿sí? pero acá el electro está bien puesto en la taquicardia el QRS se angosta ¿por qué se angosta? si tiene un Wolf y se angosta justamente porque cuando ¿por qué se ensancha el QRS en la Wolf Parkinson y White? ¿por qué existe la onda delta? ¿qué hay? una onda delta ¿qué es? es una conexión anómala entre las aurículas y los ventrículos que hace que la electricidad pase por ese cablecito y ensanche ese correce se coma el PR no hay PR porque empieza muy rápido la conducción la electricidad pasó por el cablecito ese extra y pasa por célula a célula no pasa por las vías de Purkinje o por las de Gis sino que va célula a célula que lo hace que sea más lente y sea más engorrosa esa lentitud genera una onda delta pero cuando el paciente está en taquicardia ya no baja la electricidad por la onda delta la electricidad baja por el nó WV normal al bajar por el nó WV normal la onda delta la utiliza para volver la onda delta perdón la vía accesoria la utiliza para volver entonces no existe la onda delta entonces vamos a ver un electro que en taquicardia tiene un QRS ancho pero que perdón que en el ritmo normal tiene un QRS ancho con un PR corto pero que en taquicardia se angosta el QRS esto ya es patognomónico de que tiene un síndrome de Wolf-Parkinson y White cuando el QRS se angosta en la taquicardia esto es bien típico espero que se haya entendido el porqué si no después lo volvemos a explicar esto es una una bien típico de la onda delta lo que yo les decía este es un QRS con una onda P un PR y un QRS normal ¿sí? y este es un QRS que tiene un paciente que tiene un Wolf-Parkinson y White que es una conexión anónima y tenemos la onda P no hay PR el PR está se lo llevó puesto en la onda delta esta que tenemos acá ¿sí? que ensanchó el QRS ¿sí? esto es muy típico fíjense este paciente tenía una una vía con un con una un latido que hacía por la vía normal y otro latido conducía con Wolf entonces tenemos un latido que tiene una condición normal y un latido con PR corto con Wolf un latido con conducción normal un latido con onda delta que se ve precisamente bien en la BF la onda delta ¿sí? y miren que linda que se ve esta es B2 ¿sí? como la electricidad en B2 pasó mucho por la onda delta ¿sí? y se ve claramente la onda delta acá acuérdense que las precordiales entre 5 y 6 pueden no verse la onda P pero la vemos bien en esta derivación ¿sí? PR corto PR más largo o sea con el bueno conduciendo por el as accesorio conduciendo sin el as accesorio y este es un as accesorio acá tenemos el mismo electro pero lo vemos en todas las derivaciones ¿no? vemos onda P la onda delta que es provocada por la electricidad cuando baja en ese lugar ¿sí? que depende de la localización cuando yo miro un electrocardograma miro por donde conduce la ¿por qué? porque yo lo voy a ablacionar yo soy el que quema los cablecitos estos y curo el Wolf Parkinson y Wine entonces ¿qué hago? me voy me meto en el lugar ese donde está el cablecito de más y lo quemo y cuando lo quemo desaparezco esa vía anómala para mí es muy importante dónde está esta vía esta vía para mí está es negativa en D3 negativa en ABF o sea que está bien en las bases ¿sí? es positiva en ABL o sea que viene de la izquierda ¿sí? y tiene bloqueo de rama derecha o sea que probablemente esto venga de la izquierda este Wolf Parkinson y Wine venga de la izquierda yo me voy a ir a buscarlo a la izquierda miren qué lindo se ve la famosa onda delta en B5 ¿no? tenemos un par recorto con este QRS que tiene una hermosa onda delta en ese lugar bueno lo mismo que les decía recién el otro sumo de arcofisiológico lo podemos eliminar miren cuando uno ve el electro a más velocidad sé cómo se ve tremendamente ensanchada la onda delta ¿no? bien ensanchada es un QRS ancho con un PR corto asociado a la onda delta y una vez que nosotros quemamos ese cablecito de más fíjense este es el QRS con la onda con el PR corto con la onda delta ¿sí? y acá una vez que lo quemamos ¿sí? como apareció en el mismo momento el QRS se angostó y el PR se alargó un poquito ahí le eliminamos este cablecito de más que era la vía anómala que tenía el paciente para conducir ¿sí? bueno cuando hablamos de taquicates por entrada intraudal acá tenemos un paciente que tiene lo mismo un QRS angosto pero que el PR es corto característica de este síndrome ¿no? PR corto PR corto onda P onda delta QRS ensanchado PR corto onda delta QRS ensanchado esto es patognomónico de una vía accesoria asociada seguramente a un walk parkinsonic walk pero ¿qué pasó acá? el paciente me viene con esta taquicardia y esta taquicardia es una taquicardia de QRS ancho ¿sí? fea taquicardia tiene un QRS ancho con una mediciadura en el medio una mediciadura en el medio esta mediciadura bastante ancho raro me cuesta entonces como yo les dije ¿cómo vamos a buscar onda P? hay onda P y la verdad que a esta frecuencia casi 200 por minuto me cuesta encontrar una onda P ¿no? es difícil tiene imagen de bloqueo rama derecha es bastante rápida ¿qué pasó acá? esto es una taquicardia que es la famosa taquicardia antidrómica la electricidad baja por el AS hace un esta imagen de rama derecha porque obviamente viene de la izquierda hacia la derecha el QRS baja y sube por el nodo W ¿sí? entonces obviamente que es muy difícil a esta frecuencia lograr encontrar una onda P uno podría decir que esta es la onda P pero no se puede jugar uno contra esto cuando uno ve una taquicardia antidrómica uno se asusta porque esto parece una taquicardia ventricular y como ustedes saben las taquicardias ventriculares son peligrosas y nos pueden llevar la vida de los pacientes entonces cuando uno ve una taquicardia antidrómica se asusta bastante sobre todo si el paciente tiene esto si el paciente tiene esta taquicardia que tiene un QRS ancho y uno la ve irregular que podría llegar a ser una fibrilación auricular que conduzca antidrómica y que conduzca por la vía accesoria y que uno ve una taquicardia muy muy rápida fíjense acá tenemos el paciente por supuesto que esto fue después que lo chocamos que vimos esto y esto fue lo vimos después y esto el paciente que hizo una fibrilación auricular asociada a esta vía accesoria que hizo que la electricidad de la FA condujera todo por la vía accesoria pero que característica tiene el nodro sensual que estuvieron en las clases anteriores que tiene capacidad de bloquear y no dejar que todos los ritmos pasen hacia el ventrículo pero las vías accesorias no pueden pasar hasta 300 por minuto entonces obviamente un paciente puede tener un ventrículo que se le va hacia 300 por minuto una locura obviamente eso se queda sin poder contraerse entonces vemos una taquicardia que tiene un currero absolutamente loco y irregular que cuando uno mira esto podría decir que esto se fibriló que está en una fibrilación ventricular y la verdad que lo que es una fibrilación auricular con un accesorio porque no damos cuenta y porque el currero se empieza con una onda delta empieza bien ancho y cada tanto podemos tener episodios de que se bloquee la vía y va a aparezca por el nómulo sinusano y esa es una taquicardia anti-híbal y esta es una vía accesoria que nosotros hicimos un electro a ese mismo paciente el electro que era pre y después que le hicimos le quemamos la vía esa que tenía cuando usó una nómara y fíjense el currero se pos o sea tenemos un currero que tiene un PR corto y una onda delta y un currero y acá tenemos la onda P no hay onda delta porque se la quemamos y el currero se angosto entonces esto es una taquicardia pero esto es una vía accesoria que tenía el paciente a la izquierda y acá le quemamos y lo cumplimos sin sal normal lo que daba esto que esto siempre nos da esta tormenta eléctrica que hacen estos pacientes nos da terror porque obviamente los pacientes hay que calivertir o hacer algo porque de repente uno se asusta en la guardia cuando uno electro de esta característica y cuando hablamos de ya vamos acercándonos al final como les dije vamos a hablar de las taquicardias auriculares las taquicardias auriculares no eran las taquicardias no son reentrantes son por mecanismos de alteraciones en el automatismo y esta alteración de automatismo se puede ver en una célula por ejemplo en la figura que estamos viendo acá que está en la puesto en la vena superior pulmonar izquierda las venas que vienen del pulmón y que drenan en la aurícula izquierda son bastante frecuentes que puedan tener estrasístoles o episodios de taquicardia en esos lugares entonces cuando yo me encuentro con un electrocardiograma que tiene una taquicardia o sea una frecuencia cada día que supera a 100 por minuto tengo que ir a fijar lo mismo entonces yo me encuentro con este paciente que tiene una taquicardia que va justo a 100 por minuto y entonces ustedes si miran el electro ustedes me dirían bueno pero este paciente tiene la onda P positiva en D2 vamos a ver la onda P si es la onda P y como es la onda P si la onda P es positiva en D2 detraiga F esto es una taquicardia sinusal ojo porque cuando uno mira D1 y ABL son negativas y normalmente nunca la onda P si sale del nodo sinusal si sale de acá puede ser negativa en D1 D1 acuérdese que mira este lugar lo mira así todo lo que se va hacia la izquierda lo ve como positivo y lo que va de izquierda a derecha lo ve como negativo si D1 ve una onda P negativa quiere decir que esta taquicardia no está viniendo en la onda sinusal fíjense que detalle si yo miraba rápidamente ustedes miraban rápidamente el electro y el electro es sinusal ahora si miran detenidamente D1 es negativo y otro dato más ABL ¿se acuerda como dijo el doctor Pereira que todo lo que veíamos desde la izquierda ¿si? se llama ABL imagínense una cámara de fotos o una cámara de filmar que está mirando el auriculo del hombro izquierdo y mira todo lo que se le acerque a ABL va a ser negativo pero la onda P es negativa entonces quiere decir que se está alejando de ABL viene de acá arriba ¿si? ¿por qué es positiva en ABF? y porque sale de la parte superior de la aurícula entonces para ABF va a ser negativa positiva para D2 va a ser positiva para D3 va a ser positiva porque están acá abajo mirando pero ABL es negativa y D1 es negativa entonces es una taquicardia auricular izquierda que sale de la vena pulmonar superior izquierda ¿si? bien en realidad no es tan difícil el diagnóstico porque uno mirando el electro puede saber exactamente de dónde viene ¿si? ¿cuál es la frecuencia que pueden pedir con cada QRS con cada onda P o un QRS ¿si? con cada onda P es QRS con onda P es QRS digo ah bueno me podrían decir ustedes ¿y por qué no es una reentrada intranodal lenta o un WOLF una vía accesoria lenta ¿y por qué ABF en la cara inferior es negativa? si fuera a través de un WOLF Parkinson y White o una reentrada nodal la onda P sale de acá para arriba sale de acá para arriba entonces ABF de 2 y 3 la vayan negativas acá las B positivas acá sabemos que viene del techo de la aurícula viene de arriba porque son positivas en cara inferior pero está en la izquierda porque son negativas en BLE y A el eje el eje nos muestra de dónde viene el ancho del QRS en este caso es un QRS angosto porque es una tachicardia no tan rápida ¿si? y no tiene bloqueo AB ¿tiene un bloqueo AB de primer grado? si porque acuérdense que esto viene de lejos ¿si? hace la onda P tiene que cruzar toda la aurícula ir por el haz de Bachman dar la vuelta y llegar recién al nódulo AB entonces va a ser un PR un poco más largo en general ¿si? fíjense esto es es un poco loco esto que lo estoy mostrando pero es para que ustedes entiendan esta es la aurícula derecha desplegada anatómica acá está la válvula tricúpida acá está el foramen oval del otro lado acá estaría la aurícula izquierda esta es la vena cava superior esta es la vena cava superior lo que dice es abrí la aurícula abrí la aurícula derecha ¿si? y acá les marcamos donde frecuentemente encontramos taquicardias auriculares acuérdense el nódulo sinusal está acá miren la cantidad de taquicardias que encontramos cerca del nódulo sinusal muchas taquicardias se parecen mucho a taquicardias del nódulo sinusal y efectivamente cuando yo tengo que ir a quemar estas taquicardias la verdad que tengo miedo a veces de quemar el nódulo sinusal con suerte el nódulo sinusal está bastante picárdico y es muy difícil quemarlo pero esta taquicardia está muy frecuente en este lado ¿si? igual que en el enceno coronario son lugares frecuentes y uno tiene que imaginarse acá les puse el triángulo de Itoven cómo ve cada taquicardia en cada derivación cómo vemos la onda P viendo la onda P en cada derivación uno puede imaginarse de dónde viene ¿si? y esta es la aurícula izquierda también desplegada con la orejuela la vena superior pulmonar superior la vena pulmonar superior inferior izquierda la vena pulmonar superior derecha y si la taquicardia que yo les mostramos recién que tiene onda P positiva en ABF ¿por qué? porque ABF la mira de abajo y la taquicardia sale de este lugar de la vena pulmonar superior izquierda y está atrás me va a dar arriba perdón me va a dar una onda ABF positiva pero de uno la va a ver al revés ABL va a ver que la intensidad se le aleja a él ¿si? y por eso es diferente y ABR esta taquicardia que sale de la aurícula izquierda tendría que verla positiva y bueno vamos a ver fíjense ABR vamos a buscar ABR y casi la veisodifásica ¿si? porque va como perpendicular a ABR ¿por qué pasa eso? y porque ABR todo lo que se le acerca es positivo pero esta taquicardia hace esto entonces probablemente no la vea ABR ¿si? taquicardia auricular automática otro tipo de taquicardia auricular la que ahora mismo estamos viendo recién pero fíjense ahora el electro que cambió acá hay otro electro es una taquicardia auricular que cambió ¿y cambió por qué? porque tiene cuando yo miro tiene onda P aquí no parece que era para el otro lado bueno perdón ahí vamos a seguir ahora vamos a ver la taquicardia esta acá tenemos una taquicardia donde tenemos onda P ¿hay onda P? si hay onda P acá hay onda P y se sigue un QRS tenemos D1 onda P positiva PR QRS onda P positiva PR QRS pero en D2 la onda P es negativa ya D3 la onda P es negativa en ABF es negativa es decir que esto esto ya no está viniendo en el número sinusal primero la frecuencia cardíaca más de 100 o sea es una taquicardia la onda P es negativa en la cara inferior o sea que está viniendo de las bases del corazón ¿sí? D1 es positiva o sea que viene de la derecha probablemente esta sea una taquicardia que venga de este lugar ¿sí? que venga de este lugar de acá del seno coronario ¿sí? que está bien abajo bien cerca del nódulo AB acuérdense que acá está el diángulo de Koch donde encontramos el nódulo entre la válvula tricúspide el foramen oval la válvula tricúspide y acá tiene que estar el tendón de todaro y acá está el seno coronario no importa acá está el nódulo AB aparece muy parecido aparece como su finidad del nódulo AB porque es negativa porque va de abajo hacia arriba ¿sí? y por eso ABF la B como negativa y esto es una taquicardia auricular automática que viene del nódulo AB o del seno coronario acá tenemos otro tipo de taquicardia auricular automática que es multiforme tenemos fíjense tenemos esta onda P que acá no tiene que correrse ¿por qué? porque cayó muy precoz y se bloqueó acá tenemos una onda P que es más redondita acá tenemos una onda P que es más plana acá tenemos una onda P que es más picuda o sea que viene de otro lugar viene de lugares diferentes entonces como tenemos más de tres morfologías diferentes de onda P uno habla de una taquicardia auricular multiforme ¿sí? estas taquicardias auriculares es lo mismo nosotros las ablacionamos no importa hacemos vamos a buscarlas efectivamente ¿qué hice yo con este paciente que tiene una taquicardia auricular izquierda? ¿se acuerdan la que les mostré que era positiva en la cara inferior fíjense positiva en D2 positiva en D3 positiva en ABF negativa en ABL me fui con mi catétera ahí cerca de la vena pulmonar superior izquierda la quemé y una vez que la quemé el paciente se transformó en esto se transformó en una taquicardia en un ritmo sinusal normal donde ahora sí D2 es positiva ABF es positiva D1 se transformó en positiva y ABL se transformó en insatisfasiva como corresponde y esta es una taquicardia auricular focal ablacionada pero es una taquicardia auricular focal bueno creo que es mucha información para un día espero que les haya servido sí 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 hay muchos nombres raros muchas cosas que nos han parece que nos aturden un poquito pero pero es es lo habitual es todas las taquicardias que necesitamos saber doctor vos sabés que este hay algo que hay algunos conceptos que quizás son son un poquito más más simples porque esto de los nombres y todo eso lo vamos a tener que escuchar un par de veces para que no tienen este mucho conocimiento de esto pero hay cosas más básicas vos dijiste algo la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca no este cuando no es sinusal cuando ya yo sé que no es sinusal y eso tiene una una base fisiológica ¿sí? y qué tiene que ver con lo que vimos inicialmente de la despolarización y todo eso por qué no los los estímulos las extrasístoles y de todo esto que hablaste por qué no se pueden este por qué hay un tiempo por qué la célula va a estar refractaria qué son estos conceptos que quizás son básicos pero a partir de ahí cuando entendemos eso podemos saber este por qué se producen estos latidos y que tiene que ver con la fisiopatología que vos pusiste al principio lo que pasa es que siempre que hablamos de taquicardia hablamos salvo en la sinusal por eso lo aclaré al principio tocar la sinusal tocar la sinusal o arrimia respiratoria el resto son patológicas ¿sí? bien obviamente si vos no por eso para mí es muy importante la clase del doctor Pereira anterior porque si vos no tenés claro dónde cómo es la despolarización de una célula y cómo se despolariza el nódulo sinusal y cómo se despolariza cómo es la curva de despolarización del potencial de acción del nódulo B es muy difícil lograr entender esta taquicardia yo no me quise meter mucho en eso porque Carlitos fue espectacular con la clase que dio pero es clave entender que la taquicardia que hay taquicardia sinusal es que son taquicardias normales que es por aumento de automatismo normal acuérdense la fase que se va despolarizando la pulsación de la telecaspontánea y eso es normal la adrenalina te genera esta taquicardia sinusal todo eso pero hay alteraciones que hacen que las células se vuelvan locas y que generen una alteración diferente y que hace un automatismo diferente que hace que ese potencial de acción que tendría que estar inhibido normalmente se transforme en solo y se vuelva loca y ahí que debe cumplir un ciclo y después que cumpla ese ciclo se debe despolarizar de nuevo una vez que se despolariza se repolariza y allí tiene que estar el tiempo para el nuevo látido cuando eso no se completa entonces allí pasan estas situaciones de acuerdo bien otra cosa que te quería algo básico también en el tema nódulo AB nódulo AB siempre es el que frena nódulo B siempre depende de un estímulo del sistema autónomo y es el que debe frenar a veces ese concepto se nos cruza y decimos por qué si el nódulo AB frena por qué hay taquicardias nodales intranodales por qué son a ver ahí claro porque bueno lo que yo digo es eso es que todos tenemos una doble vía doble vía tenemos te diría 99% o sea que el nódulo AB no imaginemos como un mecanismo compacto sino que es como una red como una red y esa red ese nódulo AB tiene células tiene fibras que van más rápido y fibras que van más lentas entonces lo que hace el cuerpo es a ese a través del potencial de acción de esas células hacer que la velocidad de conducción en ese lugar sea más lenta es darle tiempo al que el ventrículo se termina de llenar para eso es su su retraso su retraso eléctrico tiene que ver con lo que pasa en forma mecánica le hace un retraso para que espere ahora hay esas células ¿sí? algunos pacientes tienen esto muy alterado y esta alteración le genera que algunas células conduzcan muy lento y otras conduzcan muy rápidas y esto hace que se fueran como si fueran dos vías que eso es lo que mostraba en el en el grafiquito este que tiene dos vías una vez lenta y otra rápida el problema es que vos tenés que comprender que cuando hay un estrasístole se bloquea la vía rápida esta vía de conducción rápida se bloquea y pasa por la vía lenta fíjense que la conducción por la vía lenta sigue siendo lenta el PR es largo cuando hay una conducción lenta porque en realidad se mostró y esto es muy complejo se demostró que había muchas células que generaban este retraso y algunas eran un poquito más rápidas que otras imagínense como un cable como un cable que tiene múltiples cables adentro y que algunos cables los que están para arriba funcionan cuando va más rápido la electricidad pero los que están abajo funcionan cuando van más lento y los que están en el medio funcionan en el intermedio entonces si uno tiene un ataque cardia ¿qué hace? se bloquean los de arriba y empiezan a conducir los del medio que están como más enlentecidos entonces hace que este PR se enlentezca pero si va todavía más rápido esto también se bloquea y termina siendo los que están más lentos lentos ¿sí? entonces entiende que es un cable que tiene múltiples velocidades de conducción entonces esto es lo que genera el bloqueo funcional para poder tomar la electricidad ahora todos tenemos doble vía pero no todos podemos hacer taquicardia ¿sí? no todos hacen taquicardia muy pocos hacen taquicardia ¿sí? muy pocos son los que pueden tener esa conexión en el medio que que les permita cerrar el ciclo ¿sí? es complejo de comprender por eso para mí el gráfico es clave de todos modos esto era así como era muy básico era como para que todos estos nombres que tendremos que aprender si los escuchamos en dos o tres oportunidades entendemos cómo es la fisiopatología y después ya lo otro sale solo y me encantó esto de que estamos relacionando todo el tiempo el eje de la P para ver de dónde viene el eje de la P y cuando no vemos la P bueno allí tenemos otros recursos pero el eje de la P mira vos lo significativo que es para decirnos desde dónde tenemos que pensar qué es el origen de esto inclusive cuando tenemos un QRS ancho para mí es clave la onda P lo que pasa es que seamos sinceros y vosotros les mostramos a los electros y decías ¿dónde está la onda P? yo no veo nada es una taquicardia rápida y no veo la onda P digo a mí que soy de electrofisiología por supuesto para mí es clave porque me da el diagnóstico de qué voy a hacer después pero muchas veces no la ves si la ves es clave y es buenísimo porque te da el diagnóstico si el RP es muy cortito y probablemente sea una reentrada nodal y si el RP es largo y lo más probable que sea un accesorio un golf bueno puede ser una reentrada sí pero lo más probable que sea un golf digo tiene cuatro patas dice me hago te arreglo un tejado uno piensa en un cato uno piensa en un león entonces digo eso es muy muy típico ahora ver la onda P es difícil para mí y para todo el mundo es difícil por eso cuando ven un electro no se vuelvan locos si no la ven ok hay que estar detallado sobre todo cuando el paciente está en taquicardia en el momento con la taquicardia puesta que se siente mal que tiene bueno ok ahí miramos cómo se ocurre ese cuándo es la frecuencia que haría acá qué contexto de paciente tenemos que eso es clave no es lo mismo tener un paciente jovencito que tener un paciente muy adulto donde uno piensa en otra cosa entonces por eso también hay que relacionarlo con lo que quiere que es lo que nos pasa a todos los cardiólogos cuando vamos a la guardia no vemos un electro aislado es muy difícil eso vamos a ver un contexto de paciente y la onda P para mí el eje de la onda P es clave primero el electro como yo decía hay que seguir ese paso primero ver si hay onda P después si vemos la onda P qué eje tiene de dónde viene la onda P por eso ya nos ubica qué tipo de taquicardia tiene después están relacionadas las ondas P con los QRS porque muchas taquicardias auriculares vemos muchas ondas P pasa que yo lo dejé más para la próxima clase que es donde vamos a ver de T y FA hay muchas ondas P con algunos QRS entonces vamos a decir bueno hay más onda P que QRS en la taquicardia por reentrada en general hay la misma cantidad no me metí en el lío de que puede ser diferente pero esto en general esto es así o sea decía tu SAM puede fallar o sea puede haber más onda P que una reentrada pero no importa eso es muy complejo y eso Doc perdóname ya te dejo la palabra Lisandro eso que vos decías el contexto del paciente porque si tenemos un ataque un ataque a 180 en un chico de 15 años nosotros decimos bueno es QRS angosto tenemos tiempo podemos resolver no me compromete la vida del paciente pero tengo una taquicardia de 180 en un paciente de 60 años isquémico entonces ahí nosotros decimos es angosto es angosto no tiene riesgo y sí tiene riesgo porque lo puede matar porque es un paciente un contexto de paciente totalmente diferente de todas formas la muerte súbita en las taquicardias por gas accesorio existe no nos olvidemos no nos olvidemos que por ejemplo hay un par de jugadores de fútbol que tenían un wolf famoso hace 30 años antes de que yo llegué a Catamarca que se murió porque tenía un wolf un wolf una muerte súbita no puede ser en la cancha la cancha River les digo el wolf de gente joven también puede ser muy dañino cuando tenga taquicardia si no tiene taquicardia uno podría dejarlo pero tiene taquicardia si no hemos taquicardia siempre tenemos que prestar atención y estar alertas a la taquicardia y ver la forma que tenemos de revertirla que eso es otro tema no estamos hablando del electrocarbograma sí doctor Arcuri no no me hiciste acordar no sé había un autor famoso de altavista que no sé creo que también falleció con esta taquicardia Minguita creo que también él tenía una no sé si él tenía una vía accesoria y ahí como Minguito tenía un tal cual Minguito tenía unas accesorias una vía accesoria tenía un wolf y no se lo quiso tratar bien bueno bueno no no poco por agregar yo creo que Guillermo nos dio muchísimas herramientas ahora tenemos más cosas por lo menos más cosas que ir a buscar viste porque por lo menos lo bueno que tiene la clase o las herramientas que nos da Guillermo si bien yo creo que hay que volver a ver la clase porque hay mucha información y está buena volver a verla con tranquilidad ver todos los diagramas y las imágenes que él mostró nos dan la herramienta como para ir a buscar ahora en el retocalograma algunas cosas que por ahí antes no teníamos tanta idea si tenemos cosas que ir a buscar está bueno todo lo que recalcó también Lorena de que bueno está muy aplicado a la clase que dio previamente diríamos el doctor Pereira entonces tenemos que aplicar también el concepto de vectores sobre todo para la onda P obviamente que el contexto que vos remarcaste es muy importante y lo sabemos y otras cosas que yo le quería recalcar que es importante digamos hacer el diagnóstico porque son una de las pocas patologías cardíacas que se cura que tienen curación definitiva porque hay muchas taquirritmas que se curan definitivamente y que después no hay que dar más medicación entonces es muy importante diríamos hacer el diagnóstico no sé de mi parte no sé si hay alguna pregunta hay algunas inquietudes hay una pregunta acá dice Verónica Dice en pacientes con diabetes que se indica administración de decidex compuesto ¿es normal que presente taquicardias por más que el profesional se le informe de tal patología? la cual nos salimos de electro pero digo el decidex compuesto el decidex tiene fenilefrina y la fenilefrina genera taquicardia va a tener taquicardia sinusal probablemente pero ¿qué pasa? en algunos pacientes nosotros estamos en un estudio ahora buenísimo que le hacemos resonancia auricular magnética auricular a los pacientes estamos haciendo un análisis de fibrosis auricular y en algunos pacientes con diabetes o con enfermedad de Chagas o que tienen hipertensión severa no controlada genera mucha enfermedad en la aurícula que la fenilefrina le puede generar fibrilación auricular entonces podemos fibrilar a estos pacientes solo con una dosis de fenilefrina y cualquiera de estos va a generar esta taquicardia otro que es muy frecuente no con fenilefrina es muy frecuente con alcohol cuando el paciente toma alcohol que se fibril pero esto queda para la próxima clase para el 24 genera fibrilación auricular una arritmia muy muy frecuente asociada a eso a la medicación o al alcohol por desgracia para el doctor Latour de mi parte está bien creo que bueno ahora vamos a esperar tus preguntas Guillermo esperamos que tenga cierta consideración del auditorio que tuviste así que bueno no sé de mi parte agradecerte infinitamente diríamos tu predisposición tu horario tu tiempo por esta clase te vamos a esperar ansiosamente también el lunes 24 después de creo que vos te toca después de todo ese fin de semana de toda esa semana veríamos desferiados así que bueno de mi parte agradecerte bueno vos y a Lorena por también estar ahí cerra vos Lorena tranquila y bueno muchas gracias gracias a los dos gracias a los dos por el doctor Guillermo Mazzo excelente su clase me encantó vamos a seguir haciendo repasos siempre es muy útil las preguntas ya las vamos a subir enseguida al grupo así que ya saben quienes no pueden acceder al Classroom las responden allí en el formulario de Google y bueno nos vemos el jueves próximo el jueves a las 15 horas con la próxima clase muchas gracias gracias a todos muchas gracias por su presencia chau 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 chau